Soy Aníbal Mejía y hoy hablaremos de que es importante como ciudadanos distingamos la diferencia entre propaganda e información. Expliquemos el tema. La propaganda política se trata de información engañosa que se comparte deliberadamente para distorsionar la comprensión social de una determinada cuestión y promover, a su vez, una causa. Generalmente se paga por ella, mientras que la información se caracteriza por ser oportuna, se basa en hechos noticiosos relevantes, que se contextualizan y contrastan, y muy importante, no se cobra por ella. Bajo esta hipótesis, y sin profundizar en este momento, las encuestas que vemos, las entrevistas, las publicaciones en revistas especializadas, la difusión de boletines, donde se da a conocer, la presencia de preaspirantes en diversas regiones, las pintas de barras, el manejo de redes, todo puede tener una intencionalidad. Para evitar ser manipulados en la toma de decisiones que a la postre son trascendentes en nuestra vida diaria, es conveniente no contaminarse y leer entre líneas. Finalmente, más allá de filias o fobias partidistas, lo que le conviene a la ciudadanía es tener elementos que en su momento le permitan expresar su voluntad libremente. Por ello, es bueno saber que existen conversatorios como el de ADNoticias, espacios de libre reflexión, que cada lunes a las 19 horas se realizará, con el objetivo de promover un voto informado. ¿No les parece? Soy Aníbal Mejía y les reitero la invitación cortesía de ADNoticias para vernos y escucharnos en la próxima videocolumna. Hasta la vista.